Este video representa a la perfección la razón de la ausencia de Erling Haaland en el partido de ida ante el Real Madrid. Rudiger hizo su trabajo y hostigó los 90 minutos al noruego, que fue el jugador en el campo con menos intervención con el balón. Pero Erling no sería el único de los Haaland que tuvo un día difícil. Su padre que estaba en uno de los palcos en el Bernabéu protagonizó unas lamentables imágenes con la afición del Real Madrid. Según se ve en la televisión de fondo, parece que es antes del inicio del mediotiempo. El Madrid ya ganaba 1-0 y los aficionados madridistas se encontraron con el padre del jugador, que está a la izquierda del video, junto a un acompañante haciendo gestos retadores a los aficionados. Haaland, padre lejos de evitar o irse del lugar, empezó a responder a todos los aficionados, haciendo incluso gestos obscenos como el corte de mangas. Un encontrón que fue interrumpido por miembros de seguridad del estadio, que se llevaron al padre de Haaland a otra suite del estadio para evitar mayores inconvenientes. Lo cierto es que estas imágenes han quedado registradas, dejando mal parado al padre del jugador del Manchester City. Pero los Haaland no fueron los únicos con un día complicado. El periodista del chiringuito Edu Aguirre realizaba su tradicional entrevista en la puerta 55 del Bernabéu a los aficionados que salían del estadio, pero tuvo un inconveniente con uno de ellos. Como se puede apreciar en el video, un aficionado que lucía una gorra negra y una camiseta del Real Madrid se acerca hasta Edu Aguirre a quien suponemos debió increpar diciéndole algo. En las imágenes se ve como el periodista del chiringuito reacciona soltando una patada, que es respondida con otra más contundente por el aficionado. Las demás personas reaccionaron y terminó con el aficionado sangrando en el suelo por la nariz tras la agresión de otro seguidor. Después del incidente el periodista intenta poner la calma en el lugar, pero las imágenes han quedado registradas por un video aficionado. Gracias. 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 Gracias.